Hola a todos, mi nombre es John Quazes y en esta ocasión les traigo un video un poco especial. Lo que vamos a hacer es una especie de tutorial introductorio para las personas que quieren empezar con Blender o que no conocen muy bien esta versión de Blender 2.8. Entonces les voy a explicar o les voy a mostrar cómo navegamos en el espacio y qué opciones tenemos dentro de Blender para que no estén tan perdidos para futuros tutoriales. Este de aquí es el archivo que tenemos de Blender inicialmente. Tenemos un cubito, tenemos una cámara y tenemos una lamparita. Esta zona de aquí se llama 3D Viewport. Esta zona junto con esta de acá, esta de acá y esta de acá las podemos cambiar en el momento que nosotros queramos si hacemos clic en este primer botón que tenemos acá. Fíjense, aquí me dice que estoy en el 3D Viewport pero podemos cambiarlo por, no sé, un editor de imágenes o un editor de texto. Vamos a dejarlo así como está. Tengan en cuenta eso porque para futuros tutoriales les va a hacer falta. Veamos primero el 3D Viewport. Para seleccionar objetos simplemente hacemos clic sobre ellos y ya o podemos hacer clic sostenido para encerrar varios objetos al mismo tiempo. También tenemos esta herramienta, esta es la herramienta de selección. Si hacemos clic y lo tenemos sostenido sobre ella veremos que hay varias maneras de seleccionar como Selection Box que es la caja que acaba de hacer, seleccionar en círculo o seleccionar el lazo para hacer selecciones un poco más precisas. Este botón de aquí es el cursor 3D. Este nos permite mover este pequeño como salvavidas que tenemos aquí simplemente haciendo clic. Este cursor nos sirve para muchas cositas que vamos a ver después. Volvamos aquí a nuestra herramienta de selección y si queremos dejar este cursor de nuevo en su lugar de origen, en el centro de toda la escena vamos a tener la tecla Shift sostenida y oprimimos C. Estas herramientas que tenemos aquí son herramientas de transformación nos permiten transformar el objeto que tengamos seleccionado esta de aquí nos permite mover, fíjense esta de aquí nos permite rotar esta de aquí me permite escalar y esta de aquí, si la tenemos seleccionada nos permite mover, escalar y rotar lo dije en desorden pero ahí está A mí personalmente esto no me gusta me gusta siempre trabajar con esta herramienta de selección seleccionada si yo quiero mover prefiero oprimir el atajo la tecla G ya con esto puedo mover mi objeto fácilmente para rotar oprimimos la tecla R de rotación y para escalar oprimimos la tecla S de escalar también podemos bloquear la transformación en los ejes si oprimimos la tecla de transformación por ejemplo G de mover y la tecla del eje por ejemplo la Z para que solo se mueva en el eje Z también escalar eje X solo se va a escalar en el eje X y rotar eje Y para que se rote únicamente en el eje Y si queremos limpiar estas transformaciones si lo que queremos limpiar es la posición que movemos con G pues simplemente tenemos alt sostenido y oprimimos G si queremos limpiar la rotación alt R y si queremos limpiar la escala alt S para navegar en este espacio para navegar en el 3D viewport podemos hacerlo de la siguiente manera aquí tenemos unas herramientas y unos botones que nos van a permitir cambiar el punto de vista aquí en esta zona de aquí se llama un Gimel si hacemos clic en esta parte gris y lo tenemos sostenido fíjense podremos rotar nuestro punto de vista si hacemos clic en esta Z nos va a mostrar nuestro escenario desde arriba si oprimimos esta X veremos desde desde la derecha y si oprimimos esta Y veremos desde el frente también podemos utilizar el clic de en medio del mouse para cambiar nuestro punto de vista o oprimir las teclas 1 del teclado numérico para ver de frente 3 para ver desde la derecha y 7 para ver desde arriba muy bien si queremos desplazar nuestro punto de vista podemos hacer clic aquí en esta cámara tenerlo sostenido para desplazar también podemos tener sostenido la tecla Shift y hacer clic de en medio para desplazarnos igual de la misma manera con esta lupa si hacemos clic sobre ella y movemos el cursor hacia arriba hacemos zoom si hacemos clic y jalamos hacia abajo nos alejaremos haremos zoom out también lo podemos hacer directamente desde el scroll del mouse les recomiendo consigan un mouse de 3 botones si no lo tienen para que puedan navegar aquí más fácilmente si de pronto les llega a pasar algo así como que se pierdan en el escenario y no encuentran su objeto si oprimen si van aquí a este menú que dice View y le dicen Frame Selected les va a encerrar o les va a encajar el objeto que tengan seleccionado también como dice aquí mismo podemos hacerlo con la tecla punto del teclado numérico en el Viewport también podemos cambiar la manera en la que vemos los objetos aquí tenemos estos botones de aquí que también podemos acceder a estos cuatro opciones si oprimimos la tecla Z fíjense estoy viendo aquí la manera en la que vamos a previsualizar nuestros modelados Wireframe nos va a mostrar solamente la malla sólido nos va a mostrar el sólido render nos va a mostrar cómo se vería este objeto renderizado así se vería y Look Def es como una combinación entre el render y el objeto sólido si hacemos clic en este botón podremos cambiar ciertas preferencias de nuestra manera de ver aquí los objetos en el modo en el modo sólido entonces por ejemplo en lugar de ver estudio podemos ver un matcap que es como una especie de material ya prefabricado por así decirlo para ver mejor otro tipo de luces y otro tipo de reflejos esto lo utilizamos mucho cuando estamos esculpiendo por ejemplo si cambiamos nuestro modo de vista vamos a ver que aquí las opciones que nos aparecen son distintas ahora mismo estoy en el modo malla fíjense que ahora las opciones que me salen son más bien poquitas una que es bastante útil es esta que está aquí que dice X-Ray rayos X como está en cero quiere decir que yo puedo ver esos vértices que se supone que están atrás de mi modelado pero si yo le aumento aquí este X-Ray fíjense como se va haciendo invisible si esto estuviera totalmente en uno no podría ver la malla que está atrás de mi cubo esto es bastante útil para revisar más fácilmente también lo puedo activar desde este mismo botoncito a este lado de aquí en este botón que dice object mode podremos cambiar el tipo de modo en el que estaremos trabajando en nuestro modelado por ejemplo el modo de objeto el modo de objeto es que el modo que me permite a mí crear más objetos o duplicarlos o moverlos fácilmente el modo de edición es el modo en el que yo puedo editar los vértices las caras y los bordes de ese objeto el modo de escultura es el modo en el que yo puedo esculpir este objeto puedo modificarlo de una manera más intuitivo y fíjense que aquí las herramientas van cambiando dependiendo del modo en el que yo esté esto también lo podemos acceder desde estas nuevas pestañitas que tiene el blender 2.8 si yo le doy aquí a modeling o modelar ya pone ya me arregla el espacio para modelar fíjense ya no tengo aquí una línea de tiempo aquí ya tengo estas herramientas específicas de modelaje ya estoy en el modo de edición si yo quisiera esculpir aquí ya me pone en modo de escultura me pone aquí las herramientas de esculpir bueno todo esto es mucho más fácil de manejar vamos a dejar los layouts para que sigamos viendo aquí tenemos esta zona de aquí se llama el outliner aquí vemos todo lo que tenemos en nuestra escena solo tenemos una cámara un cubo y una luz están todo dentro de una colección estas colecciones funcionan como si fueran carpetas son bastante útiles cuando queremos ser ordenados y tenemos muchos objetos por ejemplo le voy a dar aquí clic derecho y voy a crear una nueva colección le podemos cambiar el nombre a modelado por ejemplo este cubo lo voy a pasar aquí a esta colección modelado fíjense entonces ya podría yo ocultar todo lo que no sea el cubo más fácilmente también puedo ocultar el cubo directamente desde el viewport si oprimo la tecla H fíjense aquí el ojito del cubo se apagó si yo oprimo Alt H vuelvo a mostrar los objetos aquí en este botón que parece un embudo podemos ajustar otras propiedades que queremos que tengan nuestras colecciones a mí me encanta esta opción por ejemplo que es la opción de que el objeto sea seleccionable o no de pronto yo quisiera ver modificar las luces y modificar la cámara bueno lo que hago es bloquear el cubo para no seleccionarlo pero puedo modificar mi cámara y mis luces esta zona de aquí esta zona de propiedades las propiedades van a cambiar dependiendo del objeto que yo seleccione por ejemplo si selecciono aquí mi cubo tengo propiedades de cubo propiedades del objeto modificadores materiales si selecciono aquí la cámara me aparecen propiedades como por ejemplo las propiedades de la cámara saber qué tipo de lente estoy usando la profundidad de campo si selecciono aquí es la lucecita la lámpara vamos a ver la intensidad de la lámpara el color de la lámpara entonces estas propiedades van a ser también muy útiles cuando estemos trabajando finalmente tenemos esta zona de aquí que es nuestra línea de tiempo esta línea de tiempo la veremos más adelante un poco más específico cuando hablemos de animación bueno antes de irnos vamos a terminar con otras opciones que tiene el 3D Viewport una de las que puede llegarnos a ser más útiles es esta de aquí esta es la herramienta de anotación esto nos permite hacer cierto tipo de notas simplemente nos permite hacer unas líneas para marcar comentarios o para hacer bocetos de cosas que queramos hacer más adelante si queremos borrar algo de estas notas simplemente hacemos clic sobre sostenido sobre esto aquí tenemos un borrador de las anotaciones vale también podemos oprimir la tecla N para que nos aparezca esta barra de aquí si hacemos clic aquí en View aquí abajo están las anotaciones fíjense puedo ocultar las anotaciones o eliminarlas directamente desde acá o crear otras anotaciones nuevas sin que se afecten las que ya tenía muy bien vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado este corto y rápido video introductorio en Blender para las personas que no conocen Blender o las personas que se les olvidó y quieren volver a tocarlo bueno pues ya saben si no lo han hecho suscríbanse porque vamos a traer nuevos tutoriales con temas un poco más específicos también muy detallados así que bueno nos veremos en una próxima oportunidad recuerden darle like y suscribirse si aún no lo han hecho recuerden también que me pueden seguir en Instagram como John Cuases y en Twitter con la letra K al comienzo nos veremos en una próxima oportunidad hasta luego